Gustavo Becerra He estado un compadre absolutamente deprimido, llorando Llega el amigo Pero aquí te pasa hombre Pero qué te pasa, qué te pasa Estoy mal Estoy mal Tengo una depresión a todos Pero qué te pasa Me quiero morir Pero qué te pasa Que ya no me resulta Se me ocurrió por los negocios Una carpa en el verano Y me fui como un pollo No es chiste 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 Vino un... Pensé que con unos peluches me iba a vender todo Me fue como un pollo Pero no, pero dime No, me quiero morir Me quiero morir Yo quiero matarme No Me quiero matarme Pero no, no, no Pero como hay una vuelta He ido al psiquiatra Bueno, yo no quiero seguir viviendo en esta vida No, yo no quiero seguir Yo no quiero seguir así Pero, weón, pero busca alguna... No, no hay salida No hay salida, no hay salida Yo me quiero matarme ¿Estáis seguros, amigos? Me quiero matarme, amigos Me quiero matarme Puta, bueno, si esa es tu decisión Puta, no sé en qué poder... ¿Estáis seguros? Me quiero matarme con cheto mare ¡Sí, sensura! 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 Me quiero puro matarme con cheto mare ¿Te querías? Me quiero puro matarme con cheto mare Cheto mare, cheto mare Pero, pero no hay ninguna... No, no, no hay salida Yo me quiero matarme, me quiero matarme Bueno, pero ¿cómo? Pero bueno, un último deseo por lo menos No sé, ¿qué podría desear? No sé, no se me ocurre nada Último deseo ¿Qué voy a esperar de esta vida? Así... ¿Qué voy a esperar de esta vida? Pero no sé, no sé Yo soy tu amigo, güey, soy tu mejor amigo, por favor Dime, ¿qué voy a necesitar de qué? Bueno, es que siempre... Gustavo Gesserra Gustavo Gesserra Opción 69 No, es que lo que pasa es que... Me gustaría alguna vez pegarme una sentadita y... Sí, me gustaría probarlo para... Antes de morir, antes de morir A ver qué se siente, aunque no... Porque no quiero vivir... La única, güey, que me falta es que pégame una... ¡Ah! Y no quiero vivir... Puta, ¿y qué quieres que haga? No, pues es que tú soy mi amigo ¿Cómo tú soy mi amigo? Es que tú eres mi amigo, posto ¿Se escucha? Es que tú eres mi amigo, posto Tú eres mi amigo Y tú me tienes que hacer el favor a mí Pero no te bolives ¿Qué me quieres morir? Que no sé... Quiero eso, lo último Lo último que quiero... Puta, pero amigo, con lo que me estáis pidiendo ¿Te imagináis que alguien se entera? No, no, no quiero saber qué pasa ¿Qué, qué, qué, qué sucede? ¿Cómo, cómo yo voy a hacer? Te voy a... ¿Ah? Yo no te puedo... Sí, sí, tú me puedes... ¿Estás inseguro de que te...? ¿Y ahí se entendieron? Entonces, finalmente se lo quería... Chiflar, ¿ah? Van a un lugar, a un sitio más piola Si imagináis... Puta, amigo, los weas que me están pidiendo Me digo, me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir Ya se bajan los pantalones ¡Gracias! 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 ¡Lubricable! ¡Pero! Para ahí le empezó a hacer el favor al amigo. ¡Siete horas! ¡Siete horas! ¡Siete horas! ¿Siete horas? Siete horas. ¿Para despedir el viernes, amigo? Claro. Ya, amigo, ya. Ya. Vámonos, vámonos. Ya, dime, ¿y cuándo te voy a matar? Ahora que recién estoy viviendo. ¡No! Gustavo Becerra. ¡Grande, Gustavo Becerra! ¡Fuertes aplausos para el artista Cholino!